Hey, hey amigos sean todos bienvenidos a un video de Pit Stop Hoy tenemos acá esta, la Toyota Prado BXL modelo 2019 Acompáñenme a conocerla Bueno, que tiene esta camioneta diferente a la Prado normal Acá tiene unas luces que son full LED con luz guía En la parrilla central tiene una cámara Esta tiene cuatro cámaras en general a lo largo de toda la camioneta, ya se las muestro Tiene lava faros y tiene luces exploradoras para la niebla También tiene sensores, sus fines son especiales para esta versión Son de 18 pulgadas, hay unas que lo traen de 20 pero ya son opcional Acá podemos ver su segunda cámara Y bueno, acá tenemos su interior, es un interior que se eleva en calidad respecto a sus versiones más económicas Tenemos un volante forrado en cuero con la parte de arriba y la parte de abajo en madera Esta si no es tu mal es palo de rosa Su tablero ya es totalmente diferente Tiene su pantalla en la parte central Donde te muestra varias informaciones de la camioneta, presiones de neumáticos, brújula, en qué emisora estás Y bueno, infinidad de cosas Acá tiene mandos en el volante para controlar la pantalla de la mitad y a esta para controlar el audio Acá vemos que tiene el control crucero adaptativo Las luces son automáticas, son full LED Espejos eléctricos Tiene todo lo que tú puedas pedir en una Toyota Y por lo que tú pagas Más de 100 millones respecto a su versión más económica Es por su consola central ¿Qué tenemos de diferente? El radio es JBL original de Toyota La calidad de sonido se eleva bastante Acá vemos que está aire acondicionado de cuatro zonas Tenemos dos acá adelante, dos en la fila de atrás Acá todo esto funciona para controlar todo el off-road Acá el control de tracción Acá para iniciar la camioneta en segunda cuando tú estás en una pendiente Y no necesitas en primera ni en segunda Acá para activar o desactivar la suspensión neumática Porque sí, esta camioneta tiene suspensión neumática Se sube y se baja, se puede grabar en altura Y bueno, como les venía contando Esta camioneta tiene cuatro cámaras Una adelante y una atrás Y las que vemos en los espejos Lo que hace con esto es acá en la parte derecha Es mostrarnos una cámara 360 grados De la posición de la camioneta También con sus guías en reversa Y acá tenemos la cámara de reversa Con la opción de verla en 180 grados Esto es una opción súper chévere, súper play Porque pues es una camioneta grande Que necesita en cierta manera esto Otra cosa es que cuando lo tenemos en drive Y queremos hacer off-road A bajas velocidades nos muestra la cámara de adelante Como cámara principal Y la cámara 360 como cámara secundaria Acá digamos, vamos a movernos un poco Este es el control del Crow Control Que es para trepar montañas Acá tenemos otros dos modos off-road Y acá para bloquear los dos diferenciales Este el central y este el trasero Acá tenemos la reductora Pues en 4-high Siempre pues es tracción a las cuatro ruedas Para un uso en ciudad Para un uso en trocha pequeña Y si tú la cambias aquí A low-four Esta es la reductora Que te da toda la potencia Y todo el torque Por cortos momentos Para cruzar rocas Palos Lodo Vamos a encenderla Aquí como vamos en su pantalla central Nos muestra el logo de la camioneta Acá también nos muestra el emblema Nos muestra emblemas por todos lados Otra cosa chévere Es que esta tiene modos de manejo Si la pongo acá En drive Tiene su modo sport Para poner la caja en manual Esta es una caja de 6 velocidades Automática Y acá tiene 3 modos de manejo De la suspensión Acá el modo comfort El modo normal Por decirlo así Y el modo sport Que este modo Endurece la suspensión Otra cosa que tiene chévere Es que tiene Calefacción y ventilación En las sillas delanteras Cosa que no trae la versión normal Acá una toma redonda Y acá Una toma auxiliar Y de USB Otra cosa chévere que tiene Es el Coolbox Que algunas Toyotas traen Generalmente las versiones europeas Algunas nacionales también Que esta es una nevera Que te sirve para enfriar bebidas Si estás en un viaje con tu familia Y no sé Tienes un hijo Que le gusta tomar su gaseosa fría Pues no tienes que parar Si no la llevas acá La enfría Está play Está chévere No te tienes que bajar Y nada Todo lo hace más fácil Toyota Vamos a ver su parte de atrás Esta es una camioneta pensada Para las familias colombianas Para el mercado colombiano Pues Para todo la verdad Y tiene Es bastante amplia Bastante cómoda Tiene varias cositas chéveres Ya se las muestro Bueno Esta es en segunda fila La verdad Es bastante cómoda Bastante amplia Empecemos por esta parte Que para mí Es una de las más chéveres Que tiene Acá vemos Que tiene Calefacción y ventilación En las sillas Aire acondicionado Regulación de temperatura Acá tenemos Conexión para audífonos Con regulador de volumen Toma redonda De 12 voltios Y acá Algo chévere Tenemos puertos De colorcitos No me acuerdo Como se llaman Para conectar Ya sea tu Xbox Tu reproductor de música Cualquier cosa Y bueno Ustedes se preguntarán Que Donde Se va a ver Eso Pues eso Sencilla Acá Tenemos una pantalla De unas 7 o 8 pulgadas Aproximadamente Donde te da No es la pantalla Acá tradicional Que te quita un poco De visibilidad Sino acá Donde todas las 5 personas Que estén en la segunda Y tercera fila Tienen acceso a la pantalla Acá arriba También tenemos Entrada para Tarjeta SD Y entrada para Blu-ray Por si queremos ver películas Para mí Un toque Superplay Acá Su tercera fila Se ve Un poco pequeña Pero Si nos fijamos acá Nos damos cuenta Que las sillas Son totalmente Eléctricas Ambas Y bueno Ahora les vamos a mostrar Cómo es una sesión De fotos Rápida Porque pues No tenemos mucho tiempo De esta De esta baby Y bueno Como varios Ustedes nos dijeron Todo video Ríos Necesita una prueba De manejo Entonces vamos a manejar Esta camineta Esta camineta Tiene un motor Cuatro cilindros 3.0 Turbo diesel De 180 caballos Y más o menos Unos 400 Nm De torque Esto lo hace Especial Para Bogotá No es Una camineta Que te jala Te responde De otra Que estamos acelerando Y si La camineta Te responde Bastante bien Es una camineta Pensada para Offroad En una suspensión Neumática Bastante buena Bastante cómoda Para Bogotá Está perfecta Tiene una altura Al piso Bastante grande Bastante buena Puedes No sé Hasta Si quieres Subirte a un andén Van a ver Las fotos Acá De la camineta De un andén Y Lo pasa como si nada Los huecos Los pasa como si nada Todo lo pasa como si nada Es una camineta muy chévere Muy ideal Para Bogotá También si tienes fincas No sé La camineta es muy versátil Por eso es que mucha gente Prefiere Toyota Otra cosa es que La camineta es Dura Se siente fuerte Se siente rígida Se siente que va a aguantar Maltrato Se siente bien armada Eso es algo chévere Que solo Toyota tiene Algo que sí pienso Que le hace falta A la camineta Es Estar un poco más Más actualizada Con el tema De la tecnología Porque es una camineta Modelos 2019 Que Es tan específico Al ser la versión Más tope Cuesta 330 millones De pesos Acá en Autos 93 Y al ser Lo más tope Que existe En este momento En las Prado Le falta Temas de conectividad Como lo son Apple CarPlay Android Auto Le faltan Pues varias cosas Otras así Super chévere Pues como ustedes saben No todo carro es perfecto Ya que algo Pues que Toyota Puede mejorar Aquí Empecemos por esta parte Cámara Focada Acá Que esta parte Pues son plásticos Pues duros Que en una camineta De este costo Pues es algo Que podría mejorar Aún así Pues te ofrece Espacio para guardar Pues varias cosas Revistas Botellas Demas cosas Otra cosa Esto Aunque es cuero Acá en esta parte de arriba También volvemos al plástico Esto es plástico 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 O sea tiene Más plástico Del que Me gustaría que tuviera Acá tenemos los cuatro Controles de los vidrios Para cerrar O abrir las puertas Para controlar Que no se te No se te bajen los vidrios Acá tenemos las dos memorias Que es algo Muy chévere Porque si les conté Acá las sillas Son totalmente eléctricas Y bueno Muchos Preguntarán Que por qué tiene plásticos Que por qué tiene esto Que por qué No tiene placas Y pues no tiene placas Porque es una camioneta nueva Cero kilómetros Bueno ya le hicimos Un kilómetro Jeje Pero si Es una camioneta nueva Acá Como pueden ver Es cuero Perforado En la parte central Es un cuero De muy buen nivel Muy buena calidad Pero Si le falta un poco De mejorar La calidad De sus materiales En las partes bajas Yo sé que pues no Pues no es nada Del otro mundo Pero si A este nivel Debería estar Un poco mejor Acá yéndonos Un poco Al tablero También acá Si son Plásticos blandos Pero Deberían tener Un mejor tacto Una mejor calidad Esto pues Es duro Acá plásticos duros Y bueno En fin Son detallitos Que esperamos En una próxima Generación De las Toyota Aunque cuesta La más reciente De apenas Dos años Pero en una próxima Generación Esperemos que Pues que mejoren Todo este tipo De cosas Y bueno Espero les haya gustado El video de esta La Toyota Prado BXL Es modelo 2019 Está totalmente nueva La pueden encontrar En Autos 93 Por un precio De 330 millones Un precio Bastante bueno Teniendo en cuenta Que es la camioneta Más equipada Que tiene Toyota En la línea Prado Y nada Suscríbanse Y denle like Bye bye Chau